Estamos conmemorando el 9 de julio, fecha trascendental en la historia de nuestro pueblo, de la República Argentina. Pero que tiene un antecedente previo, que lo hicimos y lo construimos, quienes vivíamos en el norte, en el litoral de nuestro país, que era la Asamblea de los Pueblos Libres. La Asamblea de los Pueblos Libres, de aquellos que ya veíamos, aunque éramos lejos y chiquitos, la necesidad imperiosa de que una patria se constituía cuando sus pueblos determinaban cuál era su presente y sobre todo cómo se construía su futuro. En esa apopeya de los Pueblos Libres estuvieron representados los delegados y representantes del Pueblo de las Misiones, hechos que obviamente no nos fue permitido en ese 9 de julio, pero que era comprensible. Había un país que todavía nos miraba con cierto recelo, sin entender que lo que pretendíamos los misioneros era nada más y nada menos que acompañar un proceso de independencia y la construcción de una patria grande. En ese 9 de julio, que hay que recordarlo como siempre, hay que recordarlo no solo por la imagen de la casita en Tucumán como un hecho emblemático, hay que recordarlo siempre y tenerlo en la memoria, nuestras generaciones pero sobre todas las futuras, que en ese momento la República Argentina dijo a todo el mundo que vamos a ser nosotros, con nuestros aciertos, nuestros errores, los que definamos cuál es el destino de nuestra patria. Y eso es lo que yo hoy quiero homenajear acá, en un día lluvioso, en el corazón profundo de nuestra querida ciudad de Posadas, valorar y recuperar ese sentido de autodeterminación del pueblo argentino para construir su presente y garantizar su futuro para todos aquellos hombres de bien que quieran habitar el suelo de la República Argentina. En el día de la independencia, con el pecho inflado, celeste y blanco, feliz día para cada uno de ustedes. Muchas gracias.